Lo que queremos es avanzar más, o sea, yo lo que lo sé, lo sé porque lo he visto y me gusta y por eso tenemos los callos, de tanto camellar, le camellamos en eso por ganarnos con la sustitución de nuestra frente y sin hacer daño a nadie. Aquí de todos modos, aquí todas las naciones están y nosotros no las hacemos daño. En ocasiones, en ocasiones duro, pero igual te da satisfacciones, vas a dar satisfacciones. En pleno centro de pasto se reúnen desde tempranas horas de la mañana estos artesanos flotantes, o más conocidos en la labor popular como hippies. Sus propias ganas de lograr salir adelante los llevó a buscar en el SENA una oportunidad de certificar sus conocimientos que han adquirido empíricamente. La iniciativa surge de la Fundación Agroforestal Orgánica, presenta una propuesta para capacitar y para certificar en el oficio de la joyería del grupo de artesanos flotantes hippies que permanecen aquí en el Pasaje Corazón de Jesús. La idea es que muchos de ellos ya tienen conocimientos empíricos de la joyería armada a mano, entonces queremos certificarles sus conocimientos y enseñarles nuevas técnicas. Esta formación permitirá mejorar los trabajos artesanales que desarrollan estas personas, como también tener la oportunidad de conocer la elaboración de piezas en lámina. La estigmatización es uno de los problemas que deben afrontar estos trabajadores de la calle, que con la oportunidad de formación esperan superarlo. La gente los tiene estigmatizados, el artesano, el hippie como tal, es el chico mal hablado, es el chico grosero, es el chico drogadicto, es el chico de que no tiene otra oportunidad por fuera, sino simplemente venir a vender artesanías. Entonces lo más difícil es poder manejar ese estigma que se maneja en la ciudad. Ahorita sería un éxito de que todos nuestros compañeros artistas pudieran tener una oportunidad. Son 50 los artesanos que inician esta etapa de formación. Algunos por primera vez entrarán a un aula de clases, otros no lo hacen desde primero de primaria. Sin embargo, su creatividad en sus productos lo han aprendido en las calles, como es el caso del grillo, como lo llaman sus amigos. El grillo es su con hoja de palma, el trabajo típico de la isla de San Andrés. Por eso también es el grillo. Cuando quiero, en las mañanas a veces, en las tardes a veces, a veces estoy en otras ciudades, en otros pueblos, por eso, por aquí se puede. Al finalizar su proceso de formación, aspiran presentar un proyecto al Fondo Emprender, iniciar a trabajar como asociación legal y mejorar así sus productos.